Continuamos con más información. A través de las redes sociales, el intendente llegando de Monescazón brindó un mensaje a la comunidad por la situación que estamos atravesando por las lluvias. Buenos días, estoy en la ciudad de Monescazón. Ha llovido muy poco. Vine por algunas actividades pendientes. Estoy regresando rápidamente a Peguajó. Estamos desde las 3 de la mañana para contarle un poco el panorama a toda la gente del partido. En Paso estamos con una lluvia importante. Una bomba no funcionó, pero estamos trabajando con los bomberos para poner otra sumergible. En Madero también estamos trabajando en conjunto con caminos rurales. En Peguajó hemos tenido bastantes zonas afectadas, pero no se olviden que ha sido una lluvia de 113 milímetros hasta las 7 de la mañana. Tenemos un panorama complicado en la zona de Deportivo, en el cual lo estamos solucionando porque estábamos en obra. Estábamos en obra, estamos en obra, perdón, en el barrio Padre Mujica, que tenemos algunos inconvenientes. Tuvimos inconvenientes en Altece, en Clemente Granal 300, donde fueron solucionados. Ahora le quiero aclarar alguna otra cosa. Los problemas, el mármol indígena de Argentina, que ya le he explicado mucho a la gente que ahí falta un pluvial de 100 metros, que no es una obra menor y que lo vamos a hacer. Y teníamos problemas, de los más graves, estos son que les comento, en Clemente Gran y en Pellegrini casi contra la Múncura. Estamos trabajando en una lluvia excepcional. Estamos trabajando mucho, coordinando con toda la Secretaría, llamando a todos los delegados. Y bueno, realmente si tiene algún problema o algún problema grave que no hayamos podido detectar, aunque estamos en todo, realmente nos tiene que llamar. Vamos a estar en la calle, vamos a estar junto a usted. Si tiene algún problema en su vivienda, está desarrollo humano, está obras, para los lugares de campo que han tenido inconvenientes, para los caminos, si es muy grave, está caminos rurales. Estamos trabajando mucho. Recuerde que es una lluvia excepcional. Y por favor, le pido a los vecinos que aunque parezca un problema menor, a las 3 y media de la mañana hemos estado sacando de algunas bocas tormentas, tormentas, bolsas, pasto, botellas de plástico. Esto, como siempre, le recuerdo que por favor, esto no lo haga, no lo ponga cerca una boca tormenta, porque cuando hay una lluvia así, perjudica a todos los vecinos. Como siempre, como siempre, con muchas ganas, solucionando los problemas. Y a todo el partido de Pehuajó, a la tarde seguramente estoy del Madero y Paso, y en un ratito estoy nuevamente en Pehuajó. Muchísimas gracias.